Y en otros temas se va a cerrar la calle Melchor Ocampo de la Colonia Centro por trabajos de construcción del sistema pluvial del malecón Carlos Amadrazo Becerra. Continuarán los trabajos de la segunda etapa de la obra construcción de interconexiones del sistema pluvial del malecón Carlos Amadrazo Becerra al cárcamola pólvora. Por lo que el lunes 8 de julio se realizará el cierre en un tramo de la calle Melchor Ocampo de la Colonia Centro, así como de un tramo sobre el malecón desde la esquina de la calle Melchor Ocampo hasta la avenida Paseo Tabasco. De igual forma será cerrado el tramo descendente de Paseo Tabasco junto a la Glorieta, por lo cual los conductores que proceden de la colonia Gaviotas solo podrán circular hacia el malecón en dirección al centro de la ciudad. Se modificará el sentido vehicular en la calle Ignacio Allende que será en dirección desde el malecón Carlos Amadrazo hasta salir a Paseo Tabasco. Al transitar sobre Ignacio Allende se podrá doblar hacia la calle Pedro C. Colorado para salir hacia Paseo Tabasco. En cuanto al resto de las calles, se mantienen en igual sentido vehicular, por lo que se le pide a los conductores a circular con precaución y atender las indicaciones de los agentes de la Policía Estatal de Caminos. Para Radio y TV, UJAT Noticias. ¡Gracias!